Tiene más casa arriba Os juro por mi madre que esto ha sido sin querer Este hay que ponerlo, 100% Este tiene que estar Por obligación ¿Vale? Este tiene que estar por obligación ¿Ok? Este es un cuadro que tiene que existir Ahí, ahí Ahí ¿Esta foto? Vegetta, no me eches de karma Te juro que ese creeper llamado Coñón andaluz que explotó tu casa no lo pusimos nosotros ¿Esto por qué lo tengo yo aquí guardado, tío? ¿Esto de cuándo es? Lo tenía yo en la carpeta esa y no sé ni por qué, a ver Pero se lo voy a poner también, en verdad A ver, aquí le podríamos poner Uno gigante, en verdad, ¿eh? Echa pa' allá La que acabo de encontrar Esta sí, esta sí Esta me gusta Porque está en el base y está bien La verdad que está bien ¿Vale? ¿Vale?